Muchísimas gracias Emilio, estoy honrado de estar acá y más de que ser presentado de parte tuya, realmente soy un admirador tuyo desde que comenzó todo el proyecto de Moodle Workplace. Hablarles rápidamente de quién soy yo para los que no me conocen, rápidamente les comento que soy fundador de Buendata SAS, una empresa colombiana que en este momento adquirió la calidad de Partner Premium Moodle para Colombia. Esto quiere decir que nosotros estamos en la capacidad de distribuir Moodle Workplace. De profesión soy administrador de empresas, tengo diferentes cursos, soy certificado MEC, tengo gestión de proyectos y árbol de problemas. Bueno, rápidamente les quería comentar eso. Como les decía, en Colombia estamos con Buendata y en el Perú estamos con Industria e-Learning. Bueno, vamos a hablar rápidamente de este caso de éxito. Les voy a hablar de Eficacia. Eficacia es una empresa básicamente de outsourcing. Ellos ofrecen lo que son todos los servicios integrales en Colombia y en Latam. Tienen más de 220 mil usuarios registrados en la plataforma Workplace con nosotros. Y pues bueno, ellos se dedican a todo esto de talento humano en las diferentes empresas que ellos también manejan. ¿Qué hicimos con Eficacia? Con Eficacia, pues encontramos diferentes desafíos. También vamos a ver aquí lo que es Moodle Workplace. Vamos a ver la implementación y funcionalidades clave. Resultados y beneficios obtenidos. Informes personalizados. Fomento del aprendizaje. Lecciones y conclusiones. Voy a hablarles un poquito de los desafíos previos. Con ellos encontramos una gestión muy manual en términos de capacitación. Cuando fuimos a hacerles el accessment, el diagnóstico a ellos, encontramos que todo lo realizaban de manera muy manual. El registro de usuarios lo hacían por medio de archivos. Cuando tenían que darle un certificado a alguien, también lo hacían por medio de un archivo. Bajaban el archivo. Todo era demasiado manual. El uso de la herramienta externa. Ah, bueno, esto es súper importante. El segundo ítem, uso de una herramienta externa no acta para sus necesidades. Ellos en ese momento manejaban una plataforma con WordPress, que más una serie de complementos, lo que hicieron fue convertir WordPress en esta plataforma en términos de, lo voy a decir coloquialmente, como educación virtual para ellos, pero realmente era WordPress más unos plugins que no les funcionaba. Entonces, les hicimos caer en cuenta de ello. Y luego, el otro desafío era tener colaboración entre la comunidad Moodle para sacar el negocio adelante. ¿Qué sucedió? En ese momento, Buendata no era Partner Premium. Nosotros no estábamos en la capacidad directa de ofrecer Moodle Workplace. Pero ya existían en el mercado otros partners que ya habían adquirido la calidad de Partner Premium para poder ofrecer Moodle Workplace, como lo era Entornos y como lo era Titus. Como nosotros somos una comunidad que colaboramos, recibimos una estrecha colaboración por parte de Moodle, en este caso principalmente de Emilio, también de parte de Entornos y Titus. Y lo que hicimos fue alojar esta empresa en una etapa inicial con Entornos y posteriormente con Titus. Aquí quiero destacar algo y es la colaboración. Nosotros somos colombianos, Entornos es argentino y Titus es europeo. Y aún así, como comunidad, logramos colaborar para sacar este tipo de negocios adelante. Entonces, ese era un desafío importante. Y luego, ¿qué hicimos con Moodle Workplace? Básicamente lo que hicimos es implementarlo dentro de esta plataforma y Eficacia se convirtió en la primera empresa en Colombia y el Perú en tener Moodle Workplace para la región. Acabo de llegar Pablo, Pablo es de Entornos. Acabo de mencionarte en mi slide diciendo que colaboro mucho contigo. Gracias, Pablo. Luego, hicimos la implementación en esta plataforma y aquí vienen unos datos interesantes para que lo tengamos en cuenta. Usuarios registrados a la fecha. Bueno, ese dato está ahí mal. Ahorita les dije que eran 225 mil usuarios registrados aproximadamente. Con ellos tenemos cursos disponibles, 1,826 cursos disponibles. Entonces, programas que creamos propios de la plataforma Moodle Workplace, 881. Micrositios que tenemos creados, 36 micrositios que hemos creado. Y esto que les estoy comentando es una funcionalidad multi-tenancy que tiene Moodle Workplace. Me imagino que ya lo han visto en otras sesiones. Eso es básicamente lo que hemos hecho ahí. Reglas dinámicas. Ojo a este dato tan importante. Este dato es súper, súper importante. Reglas dinámicas con ellos. Tenemos 486 reglas dinámicas. Imagínense en esto traducido en términos de administración para los que coordinan las plataformas y los diferentes micrositios. Es decir, generamos 486 automatizaciones dentro de la misma plataforma. Esto implica una reducción clara del 90% en tareas administrativas que eran manuales. Y este dato es de destacar porque realmente esto finalmente se traduce en tiempo. Y el tiempo se traduce en dinero. Estructuras organizativas que montamos, departamentos, 66 departamentos con 49 estructuras, puestos, 289 puestos con 52 estructuras, asignación precisa de cursos según el rol y el departamento. Implementamos el app móvil, acceso 724 obviamente. Y esto, gracias al app, tuvimos un incremento del 35% en el uso de la plataforma. Entonces, son datos que verdaderamente son de destacar. Resultados y beneficios. Como les comentaba ahorita, pues tuvimos un total de cursos de 1826. Nuevos cursos creados en el último año. Ellos también se comportan como fábrica creadora de contenidos. Esto sí los provee directamente la empresa. 500 cursos en el último año. Programas de formación. Cuando me refiero en programas de formación, es la metodología que ellos utilizan. 881 programas diseñados para diferentes roles. Tasa de finalización de programas aumentó en un 40%. Participación de los empleados incrementó en un 50% en participación activa. Este se refiere propiamente al TENAN interno que también manejan para formación interna de ellos dentro de eficacia. Eso en términos de resultados. Bueno, para los que ya han venido investigando un poquito sobre Moodle Workplace, sabemos que hay una sección que se llama informes personalizados que se saca por medio del Report Builder. Bueno, eso lo hicimos y hicimos la creación de 22 reportes personalizados que permiten tomar decisiones informadas y proactivas. ¿Cuál es la importancia de este tipo de reportes? Ya sabemos todos que uno puede crear un reporte en Moodle Workplace y automatizarlo hacia quien va dirigido. Es decir, yo puedo crear un reporte específico y dárselo a un gerente que le llegue con determinada periodicidad y de acuerdo a eso tomar decisiones dentro de la compañía o la institución para la que hubiese creado el TENAN. Esto en eficiencia operativa, ahorro de 20 mil horas anuales en gestión administrativa y reducción de costos operativos en un 30%. Fomento del aprendizaje. Bueno, aquí lo que hicimos fue una promoción de un entorno de aprendizaje continuo y desarrollo profesional, fortaleciendo la cultura organizacional. Es importante, aquí también hablamos muchísimo de lo que es la imagen corporativa. Todos lo centralizamos bajo una única plataforma. Como les comenté, ahorita ellos llegaron a crear 36 micrositios. Si esto se hiciese bajo una única solución de Moodle, significaría 36 plataformas Moodle. Y, pues, para los que son administradores sabrán el desgaste que implica eso, ¿no? La sinergia que hicimos, diferentes tipos de actualizaciones y mejoras. Hicimos la implementación de nuevas funcionalidades en el último año. En el último año hay algo súper chévere y es que lanzamos la función de catálogo y ya lo estamos trabajando con el cliente. Y a catálogo, pues, le sumamos herramientas propias que desarrollamos en Buendata, que son diferentes tipos de pasarelas de pago que se integran con esta sección de catálogo. En el caso de Latinoamérica, tenemos pasarelas de pago que ya hemos desarrollado como, por ejemplo, Mercado Pago, Payu, Eipaico para Colombia, Kulki y Yape para el Perú. Y, pues, son pasarelas de pago que se integran perfectamente con el sistema de gestión de catálogo. Es decir, que pueden entrar, comprar un curso por medio de esta funcionalidad. ¿Qué tenemos a futuro? Expansión internacional de la plataforma. Pues, eficacia, de hecho, ya es una compañía internacional. Con ello se expandieron directamente. Lo que hicieron fue coger la operación que tenían en Colombia y la replicaron. Simplemente lo avalaron en términos gerenciales y dijeron, queremos replicar para el Perú. Y simplemente fue a un par de clics. Crearon tenants, pero para el Perú también. Entonces, expandieron de manera fácil. Integración con sistemas de gestión de talento humano adicionales. Bueno, ellos son una empresa especializada y lo que han hecho es pedirnos integraciones para sacar esos datos hacia allá. Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas, pues, bueno. Bueno, la estrategia con Buendata es bloquear el verdadero potencial. Automatización de procesos. Como les comenté, teníamos reducción del 90% en errores humanos. Como les comenté ahorita, esta es la función de catálogo. Este es un script shot de otro sitio. Y por la funcionalidad de la compra, allá lo que hacemos es con las diferentes pasarelas de pago que hemos desarrollado, integrándolo a este sistema. Como les comenté ahorita, hemos desarrollado Payu, YAPE, Mercado Pago, Epayco, Kulki. Y se pueden ahora comprar cursos directamente. Catálogo está en una primera versión. Viene con una serie de filtros. Funciona muy bien y esperamos que se siga enriqueciendo para que se puedan comprar cursos de una manera más óptima desde Workplace. Conclusiones. Eficiencia operativa. Y lo que yo más destaco es las reglas dinámicas. Definitivamente, para los que son administradores en esta sesión, si ustedes automatizan todo el proceso por medio de reglas dinámicas, créanme que simplemente es un primer tiempo que están gastando ahí, pero ahí en adelante la plataforma va a operar sola. Tienen que hablar simplemente con los administradores de que funcione correctamente el sitio, de que el cron se ejecute de manera correcta, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante van a ahorrarse muchísimo, muchísimo trabajo. Ahora bien, hay algo y es que esta solución siempre está enfocada hacia organizaciones. De hecho, la filosofía y cada vez que he hablado con Emilio, ese enfoque es netamente organizacional. Pero nos hemos dado cuenta que esta es una solución que aplica también para universidades. Tenemos universidades que nos dicen, miren, yo tengo un Moodle para pregrado, un Moodle para postgrado, un Moodle para extensión, un Moodle para un proyecto que me salió. Ya están comprando también las universidades directamente Moodle Workplace para crear todo centralizado y cada vez que les salga un nuevo proyecto simplemente a dos clics, crean un nuevo sitio, verifican que en términos de infraestructura el nuevo proyecto esté ahí, sino pues le dan el alcance que se tenga que dar y chao. Ahora es más práctico desplegar nuevos sitios en Workplace. Esas son las conclusiones. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene una pregunta por aquí, ¿queréis hacerle a Amazon? Tenemos un par de minutos, ¿no? ¿Has comentado que llegasteis a integrar con diferentes pasarelas de pago. ¿Lo hicisteis usando la API que tenemos en Moodle? O sea, ¿cómo lo habéis hecho? Y si esos plugins que desarrollasteis para conectar con las diferentes pasarelas están disponibles en la base de datos de plugins de Moodle? Ah, ya quitaste las diapositivas, no importa. Sí, efectivamente desarrollamos diferentes integraciones hacia pasarelas de pago totalmente compatibles que siguen las políticas de Moodle. Efectivamente se comportan a modo de complemento sin afectar el código base de Moodle y funcionan espectacular. Realmente a nivel de integración se puede configurar pegado a las pasarelas que ya ofrece Moodle como por ejemplo PayPal. Ahí mismo tú también puedes activar las otras pasarelas. Una vez las hemos instalado funciona totalmente híbrido y funciona espectacular. Y pues bueno, nuestros clientes lo tienen como valor agregado por contratar una empresa partner con nosotros. Así es como funciona. No sé si hay pronto alguna. ¿Otra pregunta? Sí, ¿alguna pregunta más? Pues parece que no. Emerson, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!